Bueno amigos del mundo, que placer saludar a los Víctor Valente reportando desde Barquisimeto, Lara, una de las personas en Venezuela más hermosas y emblemáticas de este país. Para mí un honor hoy, vengo a conformar un paso muy importante con la gente que va a representar Lara y Carabobo en la presencia de mis amigos presentes acá, donde vamos a comenzar con esta etapa de poder llevar la alianza en apoyo a los artistas, la cultura, de todo lo que tiene que ver con desarrollo. Lo que estábamos comentando, la comunidad organizada trabajando por la parte de la CAE internacional usando las redes sociales como sistema de comunicación para presentarle lo mejor de Venezuela en cada uno de nosotros como cultores y como gente amante de la vida. Estas credenciales que tengo en la mano, que van a ser presentadas y entregadas ahorita con cierta formalidad, le va a dar a los en este momento presentes, llevando el estandarte de la alianza, la autoría para que pueda ejercer ese trabajo tan bonito que hacemos dentro de los artistas en su respectivo estado. Tengo el honor de tener a Sonia Jaramillo a mi lado derecho, una dama de la parte fotográfica pero con el sentimiento del arte y la labor social clavada en su corazón, que es lo que le hace la dignidad y el espacio para que sea parte de la alianza y tenga a su mano el deber y el compromiso de apoyar a sus colegas que merecen que ustedes en el mundo a través de las redes sociales y los diferentes sistemas que manejamos tengan la posibilidad de conocerlos, sentirlos y verlos a través de estos videos especialmente diseñados para la gente de YouTube y los sistemas de las redes sociales integrados a Facebook, Twitter y todo lo que corresponde a lo que significa el fenómeno que cambió el mundo de la comunicación a través de los sistemas de las redes sociales. Yo pido un aplauso para toda la gente de las redes sociales en el mundo que nos ve desde el mundo en este momento. Un aplauso para ustedes. Es importante que sepan que estos videos son replicados por los aliados y que llegan a todas las comunidades reales hispanas. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a leer ahora cierto texto para luego hacer la presentación y la entrega final de esto para que ustedes sepan exactamente de qué se trata esto. ¿Qué es lo que se llama Alianza K-Internacional.onj En representación de Gran K-CNN Report, ABB, revisa la Gran Caracla, Universal World Spring, Chevere.org y todas las instituciones nacionales e internacionales que conforman la Alianza K-Web presentan las nominaciones 2013. Formalizamos la nominación a Carlos Colmenares Luce, cédula 10247296, venezolano, como representante del arte musical en expresión de nuestros cultores, naturaleza, monumentos y difusión de la grandeza en esta Gran Venezuela y su gente. Otorgando en el mismo acto la corresponsalía oficial para todo el Estado Carabocco y representación de la Alianza K como un instrumento para la proyección mundial de estos valores artísticos. Entregamos credencial oficial derivada de la revista La Gran Caracas, única revista institucional de la República Bolivariana de Venezuela, nacida del pensamiento del comandante presidente Hugo Rafael Chávez en el Palacio de Miraflores, en la Oficina de Atención Social al Ciudadano. Red de Casos Críticos, Director General Víctor Valente y en representación de la Alianza K Internacional. de Gran KCNN Report, APB, Revista La Gran Caracas, Universal World Springs, Chévere.org y todas las instituciones nacionales e internacionales que conforman la Alianza K-Web, presentan la nominación 2013, formalizamos la nominación de la licenciada Sonia Jaramillo, 11.784.797, venezolana como representante del arte fotográfico, en expresión de nuestros cultores. Monumento y difusión de toda la grandeza en esta gran Venezuela, otorgando en el mismo acto la corresponsalía oficial para todo el Estado Lara, en representación de la Alianza K, como un instrumento para la producción mundial de estos valores artísticos. Entregamos credencial oficial, derivado de la revista La Gran Caracas, única revista institucional de la República Bolivariana de Venezuela. Nacida en el pensamiento del comandante presidente Hugo Rafael Chávez, en el Palacio de Miraflores, en la Oficina de Atención Social al Ciudadano Rete Caso Escrino. Director General Víctor Valente. Gracias, un aplauso para la amiga que acaba de decir. Se va a presentar en cámara con la presentación. Para evitar que salgan despavoridos mis grandes amigos de derecha en Venezuela, que no son parte de la oposición, les voy a explicar lo siguiente. Esta única revista institucional de nombre de La Gran Caracas, que habla que no tiene tema político, con 11 años de vida impresa en las embajadas, para las embajadas de Venezuela en el mundo, para mostrar la cultura de Venezuela, se armó con los dos pensamientos políticos, aquí activa y trabaja entre la derecha como el interés. Pero yo lo he escrito muchas veces, de nada valdría esta credencial si no tuviese un respaldo gubernamental del ambiente del que lo creó inicialmente, que era crear medios para llegar con información alejada de la política que llevará cultores, artistas, con la idea de evitar que los de derecha o los de izquierda salgan despavoridos porque lo vean como un enemigo. No señor, el artista es artista, no tiene color político, a nosotros no nos interesa por quién vota, quién le gusta, si vota tanto, si es derecho, si existe sus corrientes sexuales o económicos, etcétera, eso para nosotros no nos interesa. Nosotros no poníamos el arte y el artista. Tengo el honor de decirlo a toda vos, que mis amigos de todas las tendencias políticas comparten un bonito con el cual voy a brindar ahorita, porque en este momento yo creo que voy a ser el que va a representar la derecha en Venezuela, en esa luz. Y en otras representaré la izquierda, eso no me importa. Como no tenemos aquí mucho, vamos a representar en esta luz. Amigos, por el amor de Dios, por el amor de Dios, yo sé que ustedes tienen un pensamiento político con el cual invaden a veces las redes sociales, yo les recomiendo que le agreguen al menú, oigan a los artistas amigos, háganlo también, tómense media hora de su tiempo para saludar, para mostrar su iglesia, para lo que ustedes quieran, hermanos, pero darle un sentido real de función a lo que son las redes sociales. Yo quiero dar un saludo muy especial antes de entregar esto, a un artista plástico, cineasta, cultor, hombre de cámara, hombre de pincel, este hombre que pinta con el alma y con el sentimiento social, a un amigo Rafa, hermanos, presentes ustedes directamente con nombre y apellido y háblenle un poco a la cámara. Bien, bueno, mi nombre es José Domingo Rodríguez Rafa, soy de Puerto Cabello, estado de Carabobo, y la temática en la cual me encuentro en los actuales momentos desarrollando es la investigación en el área, son los petroglifos, es ese mundo el cual nos sumerge en el haber de estas culturas ancestrales que las tenemos plasmadas en todas las piedras a nivel no solamente mundial, sino aquí en Venezuela, desde el Alto Orinoco, Bajo Orinoco, hasta todas nuestras costas, donde se plantea plantea todo un acontecer social, humano y originario, como lo dije con anterioridad, y ese mismo concepto lo desarrollo a través de la plástica, utilizando con diferentes formatos el lienzo, diferentes técnicas, y también utilizando como soporte el cuerpo humano, en el cual considero que dentro de la plástica, dentro del teatro, dentro de las actividades en cine, son oportunidades que a nosotros como artistas nos dan la vida, son oportunidades que también no deben de quedarse con nosotros, sino que debemos de ser instrumentos para que todos los colectivos a nivel nacional, a nivel internacional, puedan desarrollarlos. Somos un instrumento, los artistas, somos este instrumento del mundo y de todas las civilizaciones desde el principio de la historia. Tenemos una responsabilidad como artistas en las diferentes áreas, con nuestro planeta y con toda nuestra sociedad. Bueno, esto es la introducción del gran trabajo que Gerardo también va a ser parte de los aliados en representación de esa parte espiritual y teatral y compañía del otro corresponsal y dominado que es decir, Carlos, es decir, los alumnos, es decir, voz cristiana, es decir, hombre de fe, de fe, pero de fe en amor por trabajo, por lucha, por promoción, por compartir el sentimiento del arte a través de la palabra de Dios, es decir, amados los unos a los otros, independientemente de corrientes culturales o religiosas. Felicidades, hermano, y presentes. Gracias, hermano. Y me habla un poco de lo que es el grupo de Jesús. Soy Carlos Pumenares, de verdad, un agradecimiento al presidente de la Gran K, por esta oportunidad que nos brinda y este gasto ameno que nos hace gastar el día de hoy. Estamos compartiendo acá el grupo de TURU en pleno con el presidente de la revista Gran K para llevar un mensaje, un mensaje de unión, de fraternidad, sin religión, sin fanatismo. Llevar ese mensaje de amor, de respeto, de integridad, de unión entre una humanidad que realmente está separada por vicios, por idiosincrasia, por diferencias sociales que realmente no van de acuerdo a ningún patrón de amor. si decimos que somos religiosos, que son cristianos, que son evangélicos, que son... no debe existir patrones ni diferencia entre ninguno. El grupo de TURU como ministerio de adoración se encarga de llevar esa palabra de Dios de una manera acorde a cada uno de los integrantes de la humanidad. De hecho, de verdad, estamos muy acasos, he visto, que ahora me siento muy contentos y agradecidos, porque estás abriendo caminos para que cada ese pequeño granito de arena que el ministerio de Orofeno surumbada llegue a cada una de aquellas personas que caen en el de verdad muchísimo. construyendo las comunidades organizadas en el PRO, esta vez el arte. Recuerden, amigos, que Alianza CAI Internacional es medio de comunicación a través de la revista La Gran Cará y revista La Gran Cará en Venezuela. Con 11 años en un expreso, nosotros no aparecimos del sombrero de un mago en la web, nosotros venimos adaptándonos al mundo web desde un sistema impreso donde hemos tenido una larga lucha de trabajo para proyectar lo mismo, ahora aprovechando lo que significa el CHE, que es increíble que nos permite llegar a todos ustedes. Al terminar este video que es el íntimo emocional del formado y voy a hacer un finalitar con ellos donde ya yo detrás de la cámara vamos a trabajar como estoy acostumbrado a hacerlo para ustedes de esa manera entretenida y divertida que nos gusta tanto según los comentarios de los míos en el video. Antes de entregar esto y la dejé de último porque ella para nosotros también es muy especial porque es la dama. No quise ponerla inicial porque es la dama y tenía que tener el arrope de todo. Nada más y nada más que es el puro de estructura de dama que es conocida y reconocida en su estado y en muchas partes de Venezuela en el exterior por su trabajo fotográfica. Soria, la cámara es tuyo por favor. Muchas gracias, muchas gracias por la oportunidad de dirigirme a todo el mundo web y bueno, estar en los aliados CAES me sentí muy complacida pues yendo de la revista apoyar la promoción de los artistas nacionales y para en mi caso de los regionales me gustaría hay tantos artistas que quieren llegar en el estado Lara. Lara es una un maná de artistas constantemente están brotando de aquí a Dudamel y Dudamel es la punta del aire. Sí señor. Por decir un ejemplo de tantos artistas increíbles, músicos y artistas clásicos que han subido el estado Lara artesano que es una tierra de mucha artesanía pues en el estado Lara. Bueno, creo que tengo mucho trabajo por delante aquí en el estado Lara. Sí, pero un trabajo muy grato, un trabajo muy grato que ella tiene en la vena. Ella lo viene haciendo hace mucho rato. Lo que pasa es que es un poco un trabajo del solitario igual que Carlos igual que Rafa. Ahora se unen para que nos apoyemos entre todos y podamos llegar a un éxito más rápido más contundente y podamos apoyarlos a ustedes amigos a ustedes a ustedes tienen que participar busquen las nominaciones nominados de Alianza Gran Pente Internacional apoyen un mensaje es su gente es su arte es su sangre amigos para mis amigos indiferentes que los aprecio mucho olvídense de la chuleta un rato apelen también a ver a la gente que hace arte en Venezuela es una cosa que los va a llenar y todos nosotros se los vamos a agradecer de todo corazón. Y no solo ver a aportar de repente nos pueden hablar de personas que nosotros no conocemos y podemos llegar a donde también para llevarlos tenemos una situación una situación somos venezolanos y dicen de ese principio todos los aliados en el mundo que están dentro de la alianza son venezolanos apoyando el concepto y la idea de trabajo en unión entonces ya por ahí tenemos una hermana venezolanos artistas imagínense cultores esa gente que construye y que muestra la verdad de un país en su sangre y en su esencia que está en su arte y en su cultura bueno nada vamos a terminar para no hacerlo tan largo vamos a hacer una pequeña formalidad porque este acto después lo vamos a hacer de una forma más ética la idea es que ustedes tengan a través de la voz del director a nivel mundial de la alianza este es la autoría que la odia cada uno de ellos en la entrega de esto y de esto ¿verdad? para que en presencia de la cámara que va a llegar a ustedes se sepa y se entienda en un link a través de YouTube de la autorización formal de los corresponsales de prensa de los diferentes estados y en los apoyos de la comunicación de la gente de Venezuela bueno Sonia nada aquí está para que lo guardes tengamos que acreditar ahí tienes la firma de los protagonistas te entregó la credencial formal ¿verdad? que esto te ayude para que puedas hacer un trabajo el tuyo queda pendiente para la segunda oportunidad pero ya ustedes saben que está igualmente autorizado ya en cámara por mí yo voy a firma mía aquí tienes hermano el tuyo tu credencial y un aplauso y nos despedimos de ustedes hasta ahorita que regresamos con un fin de vista chao amigos